...de Miami, porque han sido décadas de esfuerzos, intentos del castrismo de penetrar el exilio cubano. Y a mi juicio, en buena parte, lo ha penetrado. Por eso me luce atractivo. Y muy interesante el título, La Batalla de Miami. Vamos a presentarle a la principal figura de Patria de Martí, nuestro buen amigo, escritor, analista político, Julio Chilin. ¿De qué se trata? ¿Qué es La Batalla de Miami? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a Ariad y Roger. Un placer estar con ustedes y con la gran audiencia de La Poderosa. ¿Cuál batalla, Julio? La batalla de Miami. Es la batalla que el castrocomunismo está llevando a cabo en búsqueda de la supervivencia. En otras palabras, su clave, su clave para poder ser aceptada como dictadura de régimen de dominación total y ser aceptada, ser en sus términos aceptada, le urge en efecto anular al exilio cubano. Porque el exilio cubano es esa nación de Cuba transportada hacia afuera que ha preservado la cultura, la historia, los hechos y que exige para Cuba no solo un mejoramiento económico, sino plena libertad y democracia. Entonces, el castrismo lo tiene bien claro y como mencionaron, esto es una campaña que lleva desde mediados de los años 90 donde empezó a cambiar la política de la dictadura castrista hacia su relación con los cubanos fuera de su territorio y los Estados Unidos como algo mayor. Entonces, el simposio, en efecto, y el título del lema realmente lo podemos tomar literal porque Miami, después de la Habana, sería la segunda ciudad con más cubanos, la ciudad que tiene probablemente más graduados cubanos, incluso algunos dicen que más que la ciudad de la Habana, ni hablar de su potencia económica, que es numerosas veces mayor de lo que produce la isla entera. Pero entonces Miami es la capital de esa nación cubana que vive en libertad y en democracia. Yo creo que si algo, si quien busca alguna evidencia de que la nación cubana se ha mantenido viva es ver cómo nuestra representación ante el Congreso estadounidense, que el peso y la influencia que tiene, que aún 58 años después han logrado en efecto escribir la directriz de una administración estadounidense con el fin de expresar eso, de intentar reproducir un cambio de régimen en Cuba, en otras palabras, la liberación. de Cuba, porque el memorándum del presidente Trump, quien se toma el trabajo de leerlo, se dará cuenta que tiene serias implicaciones que podrían, y la dictadura castrita tiene de sobra razón para estar preocupada si se, en efecto, se le da colmillos a lo que contiene ese memorándum. Entonces, para la batalla de Miami, esto ha sido, podemos decir, hemos recibido un gran apoyo de solidaridad de esta administración. Por supuesto, porque fíjate, Julio, es que la batalla de Miami hay que llevarla a cabo, porque es uno de los planes de Raúl Castro, del dictador Raúl Castro, dinamitar lo que es la capital del exilio cubano, que es definitivamente Miami, o el gran Miami, como podemos decirlo. Incluso, Jorge Mazzetti, en el libro que escribió, lo relata, lo dice, que es uno de los planes, y quizás, al cabo de los años, ese plan se ha ido llevando a cabo. Es interesantísimo que las personas puedan acercarse esta tarde, a partir de las seis de la tarde, ¿verdad? Como siempre, en la biblioteca pública de Coralway. De Coralway, la noventa y cuatro avenida, correcto, la biblioteca pública West State Regional. La entrada, bueno, naturalmente, es gratis, abierta al público, amplio estacionamiento. Y la idea es presentar este fenómeno que lo hace, y es tal cual, esto es una programación estrategia. Esto no es algo improvisado, esto se viene caminando como culturalmente, como por medio de confines económicos, por diferentes fuentes, es el meollo del intento de las zonas públicas, del castrocomunismo, de relaciones extranjeras, hacer eso. Con eso es intentar borrar la memoria, o sea, borrar todo lo que ha ocurrido, tratar de barrer todos los crímenes de deshumanidad, como si nada ha ocurrido. Y es el reclamo que tiene la población de esta zona, del sur de la Florida, que ahora tanto se dice, cuando es toda una estrategia que se ha venido trazando poco a poco, hasta llegar a la situación que estamos viviendo en estos momentos que tú y yo estamos hablando. Así es, así es. Por eso es que realmente, mira, aún personas que han recibido con tibia esta proclamación de esta administración, yo creo que no solo los cubanos, todo amante de la libertad y la democracia, tiene que celebrar que el lenguaje ha cambiado y se está identificando una dictadura como una dictadura y se está apuntando hacia donde realmente está el problema, que es lo moral, lo ético y lo político y no se está entreteniendo y confundiendo a la sociedad estadounidense con temas económicos, como si el problema en Cuba es un problema económico y no un problema político, moral y ético. Así es. Bueno, Julio, excelente propuesta y ¿sabes qué me parece interesantísimo? Por supuesto, van a estar otras figuras descolletantes de la cultura, de la política, del análisis contigo, pero va a ser una excelente oportunidad para que mucha gente se reencuentre con nuestra amiga Nancy Pérez Crepa. Ella va a estar... Es una de las ponentes. Fran Rodríguez, Rolando Morelli, Nancy Pérez Crepa y por supuesto Julio Schilling. Y muy bueno allí reencontrarnos con Nancy Pérez Crepa. Entonces, amigos, recuerden, esta tarde, hoy a las 6 de la tarde, en West Dye Regional Library, ahí estará pues el simposio La Batalla de Miami. No se lo pierdan, 6 de la tarde, hoy la entrada es completamente libre y hay parqueo. Gracias, Julio. Que tengas buena tarde. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Interesantísimo este tema para nuestra comunidad.